En una noche estamos teniendo Malta y va a hacer un festival tremendo, ¿sí o no? Sin duda la edición es única, pero no hay duda del inmenso talento de los artistas participantes en Eurovisión 2024, como acabamos de comprobar esta noche. Para algunos artistas el éxito llega de manera precoz, como fue el caso de María Isabel cuando era pequeñita, pero otros tienen que esperar cada una vida. Efectivamente, y es lo que ha ocurrido con España este año, un dúo con grandes canciones y un sonido propio que ha roto con el calor de la industria musical. Demos la bienvenida a nuestras dos jornadas de postal, los representantes de España en Eurovisión 2024, que es curioso. ¿Cómo estáis viviendo esta gran fiesta como anfitriones? Pues imagínate, esto es súper emocionante y vamos, te iba a imaginar que hay cosas a ser este año. ¡Ahora, vamos! ¡Súper emocionados! Bueno, pues creo que ha llegado el momento más esperado de la noche, ¿no? El clima de esta fantasía de pre-party, vamos a volvernos todos con las con nuestros representantes en Eurovisión 2024, ¿no? ¡Mébulosa! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Mi pasado te devora Ya sé que soy la mezanera Recomprendida la leyenda Ya sé que no soy quien tú quieres No sé El tiempo que te desesperes No sé Pero estás mi canto de alegría También por ti me apreta Estoy en un buen momento Soy la razón del tiempo Voy a salir a la calle A mi lado presento A los cuatro vientos Si estamos con la soy autofra Si me crien por la paz Un coca Sea la dulce grande pedrilla Soy la zorra todo el día Yo no consigo lo que quiero No canto de alegría Jamás esto quiero ver No canto de alegría No me apreta este momento No me apreta el mundo No se va a tocar en el segundo Estoy en un buen momento Soy la razón del tiempo Voy a salir a la calle Porque siento A los cuatro vientos Tengo en un buen momento No me apreta el mundo No me apreta el mundo Y esa flor de caldo De mi vida se fue Me apreta el mundo No meap werde Por la tierra Por la tierra Ergo y yo no Y esa flor de caldo De mi vida se fue Claro que Меня no he Yo no me apreta Y esa flor de caldo Estorando un thing �� Usar a la ciudad Ud. Y esa flor de caldo Estoy en un buen momento Ud. Ud. Estoy en un buen momento, solo en la presión del tiempo Voy a salir a la calle y a gritar lo que siento a los cuatro vientos Voy a salir a la calle y a gritar lo que siento a los cuatro vientos Voy a salir a la calle y a gritar lo que siento a los cuatro vientos Voy a dar muchos abrazos a Yosu que no ha podido estar hoy aquí Muchos abrazos Y no queremos irnos sin que nos cantéis esto Estoy en un buen momento, solo en la presión del tiempo Voy a salir a la calle y a gritar lo que siento a los cuatro vientos Estoy en un buen momento, solo en la presión del tiempo ¡Gracias! 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 Gracias.